La que paga ganar. 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 Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 3 mil 852 de la Fantástica autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de el suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior 9068. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente usadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. es la número cuatro. En la segunda balota tenemos el número nueve. Nuestra tercera balota es la número ocho. En la cuarta y última balota el número nueve. 4989 4989 es nuestro número ganador en esta noche de sábado 11 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde el municipio de Calamar en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Nos vemos mañana a las ocho y treinta de la noche en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que va a ganar. Feliz noche para todos.